1. Bonadeo criticó a Marley en Twitter. Una nota publicada en Clarín generó un conflicto inesperado. Gonzalo Bonadeo se hizo eco de la misma e ironizó contra Marley por su enojo con Telefe. En la nota se hacía mención a un tuit de Marley en el que se quejaba, me despierto a las 8 de la mañana para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un simulacro de evacuación. Genios. Vine al pedo. LPMQLP. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Inclusive después agregó algunos tuits más haciendo alusión al madrugón. Y la cara de sueño sigue sin irse, puso en el primero. ¿Quién me pega un cachetazo así me despierto? Agregó en otro. Lo que parecía una simple queja de Marley, tomó una enorme repercusión porque muchísimos medios publicaron el enojo del conductor contra su propio canal. Inclusive Marley borró ese mensaje y en los posteriores, se dedicó a promocionar una nueva temporada de Minuto para ganar, también llamó la atención que Gonzalo Bonadeo se sumara por la misma vía y cuestionara a Marley con un tuit muy irónico, que tuvo comentarios de sus seguidores muy maliciosos contra el papá de Mirko. Marley se enojó con Telefe y lo hizo público en Twitter. Claro, lo lógico hubiera sido avisar de antemano que iba a haber un simulacro. Con lo cual hubiera dejado de ser un simulacro, se burló el periodista deportivo. Y le sumó caritas de miedo, responderá Marley.